Amigos, bienvenidos al episodio número 57 de esto que se llama Pokémon Insurgents HuevoLoke. Espero que estén teniendo un excelente día. Ahora sí, el primer video como campeones de la región de Torrent, después de derrotar al alto mando y al campeón Reucra, ya podemos decirlo, el Nuzlocke está pasado, está completo, acabado y ganado. Pero, todavía quedan unos capítulos para hacer el postgame. Recuerden, las reglas del Nuzlocke como tal, las que ponemos nosotros o las que pongo yo en concreto, ya, ya desaparece. Ya puedo capturar la cantidad de Pokémon que yo quiera. Si un Pokémon de los que están en el PC de los muertos lo quiero utilizar, necesitaría un caramelo raro para poder hacer el bug de subirle el nivel, que le suban un poquito los PS y de esa forma que reviva. No tengo caramelo raro ya, pero se podría hacer. Se podría hacer, por ejemplo, con Jaulucha 2. Solamente es cuestión de encontrar un caramelo raro. ¡Ah! Se los juro que esto no estaba planeado. Se los juro que esto no estaba planeado. De verdad. No tengo, no tengo ni idea. De verdad. No tengo la más mínima idea de cómo hacerles ver. Esto no estaba planeado, se los juro. Yo dije, por aquí puede que haya un objeto. Y vi los arbustos y dije, vamos a ver, en los arbustos siempre hay algo. No pensé que fuera un caramelo raro así por la boca. ¿Qué pasa? Pues, ya está, ¿no? ¿Ah, no? Mira, no funcionó. Tal vez no funcionó porque no subieron sus puntos de salud. Bueno, aquí ya ustedes se pudieron dar cuenta que realmente no estaba planeado esto porque no salió. Bueno, como sea. Da igual por el momento, creo. Vamos a lo que sigue. Vamos con Seba de primeras. Y a... Y a Ciudad Amfiteatro. A donde conocimos a Mew. Que nos está esperando alguien ahí. Eh, felicidades, amigo. Déjame darte un regalo especial. El Picapad. Con esto puedes llamarme donde... En el momento en el que tú quieras. Oh. Ok, perfecto. Esto me gusta. Vamos a tomar entonces el taxi a... Ciudad Amfiteatro. Voy a comprar repelentes porque no tengo. Carezco de repelentes. Carezco de repelentes. Y tampoco me sobra el dinero, eh. Yo esperaría que por ser campeón de la región de Torrent me sobrara la pasta, pero... Pero... Pero no hay mucho tampoco de dónde tirar. A ver, si yo quisiera entrenar o levelear en Ips o en nivel a mis Pokémon, nos quedaríamos muy cortos. Nos quedaríamos muy cortos. A ver, digo nos quedaríamos hablando en plural, ¿sabes? Pero yo soy el que pone el dinero para la leveleada. Ojalá alguien dijera... No, Paco. Ven. Te voy a cooperar para la leveleada. ¿Cuánto necesitas? Y saco... Pacón de dinero... Córdoba. ¿Sabes? Pero no. Nadie. Nadie. Solamente me dicen... Paco, levelea. Pero nunca me dicen... Paco. Te doy dinero para que levelees a tus Pokémon. Aquí utilizamos el Tesseracto. Ya, esto... Casi que me lo sé de memoria. De tantas veces que hemos pasado por aquí. Creo, sin miedo a equivocarme, que es la cueva en la que más veces he estado. Por lo menos antes de esta, unas que cuatro veces. O sea, por misiones. No que entre y salga. Por misiones. Yo quiero pensar que sí. A ver, aquí es donde conocimos a Mew. Y esa puerta no estaba. Ok, definitivamente estamos en el camino correcto. Pacosky, es bueno verte de nuevo. Felicidades por tu más reciente victoria. Sobre el alto mando y sobre Nyx. Este es el lugar donde nosotros estamos. Los eternos. Los ocho entrenadores escogidos de la historia para salvaguardar el cristiano. El cristal que tú encontraste. Pero ahora que Nyx fue derrotada. La mayor amenaza para esos pedazos de cristal se ha ido. Quiero suponer que nosotros nos vamos a separar muy pronto. Y te vamos a dar esos pedazos de regreso. Porque no hay razón para guardarlos más. Pero aún hay una última tarea que quiero pedir. Antes de que nos separemos. Como verás. Cuando le dimos a Adam el cristal. Lo hicimos el guardián de la región. Nosotros escogimos el primer augurio. Mientras no seamos capaces para escoger al segundo. Ah, como no fuimos capaces de escoger al segundo. Creo que es un momento apropiado para escoger al siguiente augurio. Y buscando por ahí solamente hay un entrenador en torren que es capaz de proteger a la gente tan bien como Adam lo hizo. Aquel capaz de salvar al universo entero. Ese eres tú, Pakoski. Gracias. Muchas gracias. Pero hay algunas formalidades para observar. Si quieres salvaguardar la región. Tendrás que mostrarnos de qué estás hecho. No te preocupes. No somos sádicos. Estás perfectamente. Eres perfectamente bienvenido para curar a tus Pokémon entre batallas. Somos. No somos una clase de alto mando. De una elite de siete. Pero cuando nos derrotes. A nosotros siete. Va a haber una puerta que se abra. Y será la puerta de nuestro líder. Por favor, tómate tu tiempo. No te apresures. Pero si necesitamos escoger a un nuevo augurio. Ok. Entonces. Son siete entrenadores. Los eternos. Contra los cuales vamos a pelear. Ok. Los cristales no hay nada. Vamos a ver qué clase de entrenadores son. Ok. Cintia. No. A cagar de aquí. A cagar de aquí. Alain. A cagar de aquí también. Ok. Tú no sé quién eres. El rey. El que ya nos hizo la introducción. A ver acá arriba. Ok. Aquí será el camino hacia el líder. Supongo. Down. No me acuerdo del nombre en español. N. A cagar de aquí también. Ok. A cagar de aquí también. Steven. Yo creo que empiezo con el random, ¿no? Con este. A ver. Saludos, Pakosky. Pakosky. He estado esperando por este momento durante mucho tiempo. No he peleado desde que peleé en Z. Ah, desde que peleé con Z en la región de Aroma. Eso fue después de todo el... Eso fue antes después de todo el evento Cypher. Desde luego. Ok. Vamos a pelear contra este. Estoy muy emocionado. Así que empecemos. Demuéstrame qué es lo que traes a la mesa. Fuserein. Gengar. Ok. Este es facilito. Al 88. No es tan... Tampoco tan mal. Haxorus. Este también debería de ser facilito, ¿no? Ok. Bien. Este va al 100. Me encanta. Explosión. Ni cagando. Aegislash. Yo creo que tampoco vamos a tener problema con Aegislash. Retrocede. Excelente. Otro restaurar todo. Ya utilizó dos. No sé cuántos vayan a utilizar. Puede ser que dos. Indra. Me quedo. Special Rent. Bien. Me quedan dos Pokémon. Hirachi. Ok. Este también es, me imagino, elegido por un Pixie, por una Hada. ¡Y Mega Hirachi! ¡Qué bonito! Retrocedió. ¡Qué bonito, eh! Me gusta Mega Hirachi. Igual, Reino. Me quedo. Me quedo igualmente. Slug Wave. Crítico. Perfecto. Hace que granice. Se recupera un poco con restos y con el granizo. Y pa' casa. Ok. Eh... Tampoco estuvo mal, ¿no? ¡Qué refrescante! Muchas gracias por esta fantástica batalla. Eres un entrenador demasiado habilidoso. Buena suerte con el resto de nosotros. Ok. Pues ya quedó el primero. ¿Vamos así en orden? De este lado primero y luego del otro. O el centro. A ver. Seba tampoco. ¡Uy! Traigo a Jaulucha 2 todavía. O sea, venimos con 5. Alain seguro va a tener a su Mega Charizard, ¿verdad? No sé qué otras cosas pueda tener. Pero... Si están al 88, yo creo que Seba al 100. Puede. ¿Tengo una poción por ahí? Sí. Mira. Justo. Creo que... Creo que voy bien, entonces. Mi nombre es Alain. Soy un experto cuando se habla de la Mega Evolución y de los Mega Pokémon. No te ofendas, chico. Pero no tendrás ninguna chance contra mí. Eh... Ok. Vamos a ver si eso es verdad, Alain. Garchomp. Eh... Spatial Ren. Y Crítico. Ok. Charizard. Me quedo. Esto va a ser Mega Charizard, ¿verdad? Para hacerle Spatial Ren. Porque va a ser Dragón Juego. Así como entró, se fue. Tiranitar. A este yo le puedo hacer Dazzling Glen. Pero... Vamos a cambiar... Barak. Que Barak le haga Surf, ¿no? A ver, Surf. ¿Cuánto le hace? Ah, claro. Eh... Tiranitar aguanta bien por la especial, ¿no? Me hubiera gustado que fallara un Roca Filada. Joker. Ok, perfecto. Cambio limpio, cambio limpio. Terremoto. Ok, lo tanqueamos, pero... Pero muy bien. Va a utilizar... Otro Restaurar Todo. Y Crítico para su casa. Weavile. Me podría quedar, pero ¿sabes? No, Weavile es muy físico. Entonces, si le hace Puño Hielo o algo así... Es que la habilidad... Que las inmunidades son irrelevantes para el ataque de este Pokémon. Pero no bloquea los ataques súper eficaces. No sé si seamos... No creo que seamos más rápidos que Weavile, ¿eh? Le podríamos tanquear un... Ah, mira. Protección. Ok, sí le tanqueamos muy bien un Rayo Hielo. Sí lo tanqueamos muy bien. Muy bien. B-Sharp. Con B-Sharp me encantaría quedarme, pero... Wally. Espero que no tenga... Ay, ¿por qué le hice Metal Smash? Tonto. Le tenías que hacer... Terremoto. Cabeza Hierro. Bien. Crítico. Perfecto. Perfecto. Uno más. Metagross. Uy. No me digas es... Puede ser... Puede ser Viper, ¿eh? Viper aguanta por la física. Tampoco tanto, pero... Hombre, ¿qué? Es que... Ah, vamos a cambiar. Es que también tu Metagross puede tener... Puede tener... Terremoto. Meteor Smash. Ok, bien. Estuvo bien. Derrotamos a Line. Ahora sí, yo creo que es momento de regresar a curar. Después de dos combates, creo que sí es momento de regresar a curar. Yo me voy a curar. Y ya ustedes van a ver cuando regrese. No se preocupen, amigos. Bien. A ver. A Line ya. El Random ya. Aquí está el rey. Ah... No sé, ¿eh? No cambié a Jaulucha. Pero claro. A ver. ¿Por quién lo cambio? No hay nadie que esté al nivel de mi equipo. En cuanto... Literalmente nivel. No a... ¡Guau! ¿Qué gran nivel tienen cada uno en habilidades? No, o sea... Y levelear ahorita no es opción. O sea, lo que quería era revivir a Jaulucha. Pero bueno. No subió DPS. Eso fue un... Un gran problema. Después de... De ser... El momento más random de la serie, creo yo. Ehm... Lo mismo Joker, ¿no? A ver. Quiero pensar. No sé el rey qué cosas pueda tener. Pero no quiero gastar a Seba de primeras. Tuvimos suerte, la verdad. Teniéndolo contra el Random y contra Line. Estaba muy favorable el match-up. Ehm... O con Wall. No. Es que Joker me da, sinceramente, mucha más seguridad de apertura. Vamos con el rey. Hola de nuevo, Pakowski. Supongo que es momento de presentarme. Mi nombre es Rey Besrin. Yo fundé dos regiones. Una muy, muy lejana. Que fue nombrada por mí. Ehm... Así como la región de Torren misma. Ehm... Definitivamente soy la persona más vieja aquí. Pues, mira. Ehm... Se nota. Digo, no muchos usan corona. Levanta la cara, princesa, que se te cae la corona. Fishar. Perfecto. Ehm... Terremoto. Aunque Fishar pegue duro, eh. Pero... Danza espada. Más te valía Joker. Cuanchotearlo. Kudra. Ok. Para Kudra se va, ¿no? Special Rain. Ah, no me gustó eso. Menos me gustó eso. No me gustó nada. Cobalion. Ok. Eh... Cobalion es a cero. Cero lucha. Terremoto. Ay. Paz mental. A cagar. Victini. Nos quedamos, ¿no? Va a ser Mega Victini, ¿acaso? No. Llama azul. Crítico. Ok. Gyarados. Aquí sí. Estoy casi que cagué, eh. Gyarados es especial. Sí. Uf. Es que no he utilizado restaurar todos. Una aperturilla con Sebas. O... ¿A quién saco? No tengo a nadie con ataques... Eh... Con ataques eléctricos. Voy a hacerle... Boom Burst, pero... Igual Sebas le tanqueará. Un ataque. ¿Qué va a ser Mega Gyarados esto? A ver... Mmm... Mega Gyarados, ¿verdad? ¡No! Cascada. Ok. Voy a utilizar mi último... Creo que tengo todavía... Ajá. Un restaurar todo. Voy a comprar. Ahora que ya se acabó el bloque... Voy a comprar... Onda Trueno. En serio. Después de que... Voy a curar, ¿no? Mira, un Parálisis Heal... Está bien. No me... No me agrada esto. ¿Tú me quieres...? Sí, me va a paralizar. Máscada. Ok. Mientras no retroceda... Estoy bien. O me paralice... También. A ver... Surf... ¿Cuánto le quitará? Le quita bien. O sea... Para... Para que lo resista tanto... Le quita bien, realmente. Bueno, gigadrenado... Ni se diga. Instaurar todo. Ok. Me voy a quitar la Parálisis... Esperando a que haga... Haga cascada. Ah, bueno. Esto también me sirve, ¿eh? Esto también me sirve. Aunque es más rápido. Todavía. Está muerto. Ok. Yo espero que el último... Sea débil a... A Barak. Salamans. Ni tanto. Algo se podrá hacer, ¿no? Ay, pero va a ser Mega Salamans. Aquí cagamos, ¿eh? Danza Dragon. Aquí cagamos. Gadrenado. Oye... Ese retorno estuvo muy grosero, ¿eh? Ese retorno estuvo muy grosero. Ah, y tiene respiro. Qué asco, ¿eh? ¿No vas a pegar? ¿En serio? Respiro. Respiro. Substituto. Otra vez un combate largo. Y fallamos. No debemos de fallar, ¿eh? ¿Cuántos pp's tiene... Tiene respiro? Increíble, ¿eh? Ya lo de estos combates es... Es maravilloso. Bueno, bosteate, Wall-E. Es lo mejor que podrías hacer, ¿eh? Perfecto. Ok. Dragon Dance está muerto. Si no fallamos, está muerto. Gracias. Bueno. Eh... Tampoco me voy... Triste, ¿sabes? Eh... Solamente encontrar caramelos raros para revivir a Barak. Y a Jaulucha. Esto... Esto ya es extra. Esto ya es extra. Voy a curar y regreso. Sí, claro. Déjenme en los comentarios si ustedes saben dónde puedo... Farmear... Los... Los caramelos raros. ¿O dónde puedo conseguirlos? De una manera más sencilla que no sea... Ahí... Picoteando piedras. No te ves tan impresionante. Eh... Cuando era tan joven como tú, Eh... Acabé con el equipo galáctico y hasta capturé un Pokémon que es capaz de controlar el espacio y el tiempo. Maldita sea. Sound. Infernail. Ok. Ok. Tassling Glam. Ok. Trampa rocas. Pero ya se está gastando su restaurar todos. ¡Ay! No compré restaurar todos para mí. ¡Qué pereza! ¡Dialga! Permíteme llamar a un amigo que es especialista. ¿Va a tener rugido del tiempo? ¿Cómo se llama? Meteoro Draco. ¡Uf! Ok. Nada mal, Joker. ¡Empoleon! Aquí necesitábamos a Jaulucha 2. Ok. ¿Qué más? ¿Torterra lo tendrá? Sí, efectivamente. Blood Wave. Pulimento. Bien. Eh... Le quedan dos Pokémon. Algunos será... Por ejemplo. Special Rain. ¡Ay! ¡Thunder Wave! ¿Te ves en serio? ¡Ah! ¡Vete a cagar pa'l que a con Thunder Wave! ¡Proslas! ¡Ay! Sí me quedo. ¡Mega-Proslas! Lo mismo y mata a Seba, ¿eh? ¿O no? ¡Ja, ja, ja! ¡Papéada Dawn! Bien. Eh... ¡Eres fantástico! Eh... Si puedes derrotarme, estoy seguro de que podrás derrotar al resto de nosotros. Ok. Eh... Pues ahora sí tengo que comprar... Eh... Curas. Y... Y seguir con esto, amigos. Cuatro de siete. A ver. Eh... Fue esta, ¿no? La de Dawn. Sí. Ah, es que queda máximo. Queda Cynthia. Y N. Me digas que N va a tener a Reshiram y a Sekrom. A ver, vamos acá. ¿Este quién es N, no? Efectivamente N. Eh... Vamos con Seba de primeras, ¿no? Sekrom. De cara. Fucker Punch. Ok. Zoroark. ¡Qué asco! Y el Mega. ¡Más asco! Ok. Sekrom confirmado en el equipo. Este, de verdad. Este Mega Pokémon. ¡Qué miedo me da! Arkeops. Arkeops. Creo que Wally no... Debería de tener problema. Ok. Pegó crítico con Gema y todo. Reshiram. Es que es dragón. Al final de cuentas es dragón. Ahorita me curo. Ya, ya compré a restaurar todos. Carracosta. Ay, ¿cómo nos hubiera servido Barak en este momento contra Carracosta? A ver, me voy a quedar con Seba para curarlo, pero tampoco estoy muy seguro. No estoy muy seguro de lo que pueda tener. Espero que pegue por la... Por la... Especial. Ok. Se aumenta el ataque, el ataque especial, la velocidad y se baja la defensa. Vamos más rápido, sí. ¡Ay, crítico! Ok. Zekron. Igual me amarro, ¿no? Lo pude haber cambiado por Joker. Sí pude haberlo hecho. Cold Strike. Ay, creo que... Creo que la mejor opción sí es Joker. Ah, agarra dragón. Me la cambió, ¿eh? A ver. Uy, tenía valla. Tenía valla. Reduce... Esa valla reduce el poder de los ataques tierra. Ok. Mátalo, mátalo ya, Joker. Bien. La Mega ya la sacó, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí era... Clean Clank. Levita Clean Clank. Cambio marcha. No. A cagar Clean Clank. Ok. Cinco. Ya van cinco. Me voy a tirar... Mira, aquí. Quisiera restaurar todos para no regresar. Y así enfrentar a Cintia, ¿no? Aquí. ¿Quién está? Máximo. Máximo puede tener a Mega Metagross, ¿no? ¿Lo tendrá Shiny? ¿Lo tendrá Shiny? No lo sé. A ver, Steven. Carving. Carving. Carving es roca... Roca Hada. Estamos... Estamos realmente muy mal. Ok. Trampa rocas. Terremoto con Megadonfang. Robustez. Reflejo. Ok. Piedra Estalera, ¿eh? Me quedo. Sí. Claro que sí. Vamos a ver... Vamos a ver quién es... Puño Hielo, ¿eh? ¡No te creo! ¡Qué asco! ¡Qué asco el RNG! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Cómo me frisea dos veces! Gracias. ¡Uy! ¿Cómo aguanta, eh? Skarmory. ¿Colmillo Hielo podría hacerle más? Ok. Sí le hace. Sí le hace. Casco dentado. La verdad es que... Me la suda. Ok. Creo que sacaste al peor, ¿eh? O sea, al peor para Skarmory. Sí. Sacó... Sacó al peor para Skarmory. Ok. Regresa Metagross. Tiene puño Hielo. No sé si Piper lo puede resistir un puño Hielo. ¿Será más rápido? ¿160? No creo que vaya a ser más rápido Piper que Mega Metagross. Por eso hay que cambiar otra vez a Joker. Le vamos a aguantar... Le vamos a aguantar, eh... El primer puño... Puño Hielo. ¡Bien! ¡Bien, Joker! ¡Armaldo! ¡Bien, Joker! ¡Bien, Joker! ¡Bien, Joker! ¡Bien, Joker! ¿Wally, será? Tendrá terremoto, ¿verdad? Lo que tenga, me la chupa, de verdad. Aerodáctil, me quedo. Va a ser Mega Aerodáctil... No, ya no. Ya no va a ser Mega Aerodáctil. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Bien! ¡Agron! Si Agron tiene terremoto... ¡Buah! Pero ya no puedo cambiar a Joker... Porque se va a morir por las trampas rocas y por todo, eh. Robustez... Maldición, en serio. ¡Bueno! Ok, eres fantástico. ¡Claro que lo soy! Queda Cintia. Ya se la saben. Recupero y regreso. Solamente queda Cintia. A ver... Después de... De seis combates... Que quede Cintia. No sé si es... Buen augurio o no, pero... Vamos a darle. No sé si tenga su mismo equipo de... De la liga de Sino. Puede ser. ¿Megalucario acaso? ¿Megagarcho? Vamos a ver. Hola, Pacosky. Soy Cintia de la región de Sino. No quiero hacerte perder tu tiempo. Estoy segura de que estás ansioso para acabar con este... Con toda esta cosa, ¿no? Entonces vamos a iniciar lo más pronto... Mientras más pronto, mejor. Cintia. Espíriton. Mira, mientras no sea Mega Espíriton... Yo estoy Gucci. Ahí va el primer restaurar todo. Ahí va el segundo restaurar todo. Y cagó Espíriton. Bien. Ok. Lucario. A cero lucha. Puede tener puño hielo también, pero... Creo que Joker se lo puede tanquear muy bien, ¿eh? Puede que sea Mega Lucario. No. ¿Va a ser Mega Garchomp, entonces? Va a ser Mega Garchomp. Rosarade. ¿Pyper? Pyper, es hora de que demuestres. Ay, coño. Cambio, Seba. Ah, mira. Ah, ¿qué te parece? Entró a morir. Garchomp. Esto va a ser Mega Garchomp. Ah, no. Entonces, su Mega, ¿cuál va a ser? Milotic. Me quedo. No tengo nada mejor que... Con qué pegarle. Uy, Mega Milotic. Va a estar muy duro esto, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. ¿Mega Milotic es Agua Hada? ¿Es Agua Hada? Bueno, pues... Realmente, Cynthia fue un paseo por el parque, ¿eh? No me diga nada de los niveles. No me importa. Pyper está envenenada, pero no muere, ¿verdad? Ok. Ya estamos a las puertas del líder de los Eternos. Por favor, amigos, de verdad, en Discord, en los comentarios, nada más recomiéndanme qué hacer o adónde ir para que me regalen unos caramelillos raros. Obviamente, hay muchos que ya recogimos por el camino, pero sí hay algo que no he hecho que ustedes saben que me puedan dar. Por lo menos cuatro caramelos. Ir a farmear al gacha de la región de Torren. O sea, lo haré. Lo haré para regresar a Barak y a Jaulucha 2. Es una lástima que el juego, a pesar de que pases la liga, no te permita ya revivir a los Pokémon caídos. ¿Sabes? O sea, ahí acaba, creo yo, el reto Nuzlocke. Y, bueno, no creo. O sea, acaba el reto Nuzlocke porque ya eres campeón de la liga y se muestran los créditos. Lo demás es post-game. Pero, bueno, sabemos que con los caramelos raros es la manera en la que se puede hacer. Solamente que nos falló. Pero, bueno, amigos, dejando eso, vamos dejándolo por aquí. Hoy me enfrenté a seis campeones que viajaron por el multiverso y a través del espacio y tiempo. Así que yo creo que sí me merezco este tremendísimo like. Que comenten, compartan, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones. Y ya saben, nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Amigos, ¡ayoch!